El gobierno surcoreano declaró este 5 de abril el estado de desastre nacional por el incendio masivo que azota tres ciudades y dos comarcas a lo largo de la costa nororiental. Corea del Sur se enfrenta a una emergencia provocada por el fuego masivo que arrasa los bosques y ciudades a lo largo de la costa este, declarando una emergencia nacional y movilizando todos los recursos disponibles para controlar el fuego. Más de 13.000 oficiales de rescate de todo el país luchan para contener el incendio que comenzó en un condado montañoso de Yoseong a unos 160 kilómetros al noreste de Seúl, antes de propagarse a las ciudades vecinas de Sokcho, Yangneun y Dogae en cuestión de horas. El gobierno declaró el estado de desastre nacional para las áreas afectadas, lo que permitió la provisión rápida de suministros de socorro y otros recursos necesarios para minimizar el daño. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, instó a su gobierno a hacer todos los esfuerzos posibles para contener el fuego y ayudar a las víctimas. También realizó este viernes una visita sorpresa a la ciudad oriental de Yoseong, donde más de 10.000 bomberos y personal militar luchan para controlar el incendio masivo. Notimex.